Bienvenidos al mundo del video, un lugar en donde encontrarás gratos recuerdos que disfruta gracias a la magia de... Castro Producciones, lo mejor en video, ya menos, vive cada momento de tus emociones. Gracias por ver el video. Si de bailar se trata, elipia los mejores, banda melódica Starzud y Cancha. De la mano con SFA, San Luis. Ahora sí a bailar y a gozar ese pañuelito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Saludemos a esta Banda de Guerra representando a Campeón, representando a esta institución educativa, Ludo 0090. En estos 133 años de nuestra independencia nacional, la señora de la sección abierta, Daniel Alcides Cañón, y el subdirector, el profesor Luis Luis Párdenas, 65 profesores, y vicepresidente, en la artesanía sanitaria, en la institución educativa, Ludo 0090, Daniel Alcides Cañón. Haciendo su paso también, en esta tribuna de hoy, con esta avenida de la independencia, hoy convertida en la avenida de la Permanente, celebrando ya los 133 años de la independencia nacional. Aquí está, haciendo también ya su paso, señoras y señores, es la tribuna de hoy, la descuenta de la institución educativa, Ludo 0090, Daniel Alcides Cañón, cantando en sus manos, nuestro estandario nacional, los favores de nuestra patria, demostrando el sinistro, nuestro patriotismo, y decir que también estamos contiendo Perú, llevando de nuestros corazones, los favores de los filiales, el Estado Mayor, saludando a la tribuna de hoy, saludando al final del señor Luis Aguilar Torres, saludando también, al director de la unidad de gestión, el lote de local, al censor Humberto Elías de Rosita Ida. El minuto lo recibe, a nivel de 9-2, los ganadores, no lo están demostrando, en su patriotismo, el saca y la vida, de estos jóvenes camporeanos, ganadores antiguos, en la violencia de excelencia, otorgado por la institución educativa, fin de tarde, cuando volvemos el aniversario, alimento de la fecha y todo el humor, cantón presente, Daniel Alcides Carrión, la institución educativa, hoy previene el sexo presente, y este desfile civil, es por la fiscal 2004, demostrando, este patriotismo y sexismo, también manifestando, su fuerza y amor con nuestra patria, a estos 152 años, de nuestra independencia nacional, aquí están los alumnos, haciendo su paso, por esta tribuna de hoy. ¡Agritando esas amiguitas! ¡Agritando los valores de nuestra patria! ¡Graciendo sus pasos, buenas y señores! La institución educativa, hacia el 090, Daniel Alcides Carrión, con esta la independencia nacional, 600 alumnos del nivel escenario, 580 alumnos del nivel secundaria, y 120 participantes de la localidad, del Centro Educativo Ocupacional. Una plaza docente calificada, de 65 profesores, y me quiero que la licenciada, sería Ángela Salascovas. Aquí está, el batallón de mujeres, de la institución educativa, 0-090, haciendo su paso, con la tribuna de hoy. En estos 153 años, de nuestra independencia nacional, en esa parte, cuando se quitamos nuestras bateritas, señores y señores, saludemos, a estos jóvenes, que nos están demostrando también, su amor y su fe, a nuestra patria, que nos fueron en el futuro, de nuestra penú, histórico y moderando, a los 153 años, de nuestra independencia nacional. Aquí están, representando, a la red de nuevos, la institución educativa, 0-090, Daniel Alcides Carrión. Se va a despedir, señoras y señores, la banda de guerra, de nuestra institución educativa, de nuestra institución educativa, 0-090, Daniel Alcides Carrión. que se vayan muy rico. No se va a despedir, que se vayan muy acabe addis country, de nuestra una institución educativa, 0-0 de vuelta Gabriel Aguirre de esta reunión de la Iglesia Sábado 24 de junio en esta avenida trazo de la independencia con esta partida en la avenida de la pluralidad para asegurar los 11 años de la independencia nacional han hecho los participantes de la diferente de la Iglesia Sábado 24 de junio de la Iglesia y de la Iglesia y las organizaciones particulares que es el puesto que se saca en esta reunión de la Iglesia Sábado 24 de junio en esta reunión presentación de la Iglesia x Patriciana y el presidente del presidente de la Iglesia de la Iglesia El colegio Santo Domingo de Guzmán Recibado con esa corte espalda A la banda de vera Del colegio Santo Domingo de Guzmán El corazón va a ser grande y mejor Hola señoras y señores Quedamos los 173 años de nuestra independencia nacional La unidad de gestión en la ciudad local La municipalidad de San Juan de Bernardo Y el único dominante de nuestra patria Desde el colegio Santo Domingo de Guzmán Hacen su paso por esta tenura en el rol El subdirector de la obra de corazón Danilo de la Cruz de Moreno El subdirector de la opción inicial La profesora María Añatolita de la Ciccaya El subdirector de la profesión primaria El profesor Jesús Espiloso Ramírez Subdirector de la profesión secundaria El profesor Francisco Salazar Rías Subdirector de Salud Internacional Con la voz de la policía Subdirector de la iniciativa El profesor Azcárrez de la Cruz de Moreno De aquí está la plaza de profesores Subdirector de la Ciccaya Subdirector fundador Daniel de la Cruz de Moreno 23 años de servicio a la comunidad Atendiendo los niveles de inicial, penales, secundaria 12 profesores de inicial 72 profesores de nivel primaria 95 profesores de nivel secundaria Es la plana de los entes del Colegio Santo Domingo de Guzmán haciendo su paso por esta tribuna de honor la Plana de Docentes dirigida por el profesor Danilo de la Cruz Moreno Colegio Santo Domingo de Guzmán ubicado a la altura del cuaderno 3 de la vida Las Flores de Primavera y la Organización de las Flores aquí está la Plana de Docentes atienden a 310 alumnos de nivel inicial 1.550 alumnos de nivel primaria 1.750 alumnos de nivel secundaria contando con una población escolar de 3.610 alumnos es el Colegio Santo Domingo de Guzmán aquí está señoras y señores la escolta haciendo su paso por esta tribuna de honor el Colegio Santo Domingo de Guzmán el que nació para ser grande y mejor demostrando con este paso marcial levantemos nuestra batería señores y señores y saludemos al Colegio Santo Domingo de Guzmán lo que deseo es un fin presente invitados especiales a la gran parada militar del campo de parte cerrando el 172 aniversario de nuestra patria y con esto son un declarado por el Ministerio de Defensa representando a los Perúes en el Ministerio de Desarrollo de México y en el 2022 campeón mundial en Cataluza alumno de Guzmán alumno de Guzmán aquí está el patrón de mujeres del Colegio Santo Domingo de Guzmán marcando ese paso marcial ese espacio de largo por esta tribuna de honor salvando el 173 años de nuestra dependencia nacional fuertes las palmas señores y señores para el Colegio Santo Domingo de Guzmán ganadores de la medalla de hoy del Palo Municipal primer puesto de que sigue escolar clima la ciudad de Cataluza en el 2010 en el 5 de marzo organizado por la Municipalidad de la Comunidad de Guzmán el año pasado con un regalo el 182 aniversario en Patria vamos a recibir con esas fuertes palmas a la banda de guerra del Colegio Santo Domingo de Guzmán vamos a saludar a la plana de docentes de este colegio que van a hacer su paso con esta tribuna de honor señoras y señores la profesora Victoria Martínez Guzmán como directora titular de esta institución educativa que va a hacer su paso liderando a la plana de docentes profesores de esta institución educativa en el 254 Carlos Mariela Jiménez brindando los servicios de los niveles de inicial, primaria o secundaria contando con una población de 1230 alumnos en general la plana de docentes de iniciativas totales 50 personas y la actualidad de la institución educativa está a cargo de la profesora Victoria Martínez Guzmán hoy en día ha adquirido muchos nodos a través de los años construcción de su infraestructura de plantel construcción y equipamiento de la sala de cómputo equipamiento del departamento de educación física construcción y equipamiento de laboratorio cuenta con una mini biblioteca con los participativos en diferentes eventos de conocimientos deportivos culturales y con cruces de escolta aquí está la escolta aportando el pleno nacional de la institución educativa 154 Carlos Mariela Jiménez haciendo su paso y saludando a la tribuna de honor en estos 532 años con la independencia nacional el estado mayor también haciendo su paso por esta tribuna de honor la forma de hacer su paso marcando la diferencia esta institución educativa forma parte de diferentes capaces de liderar y desenvolverse activamente en diversos flujos de su uso y de trabajo la institución educativa número 154 Carlos Mariela Jiménez desea a toda la comunidad en general unas felices fiestas patrias saludemos y recibamos con esas fuertes palmas al batallón de mujeres de la institución educativa 154 Carlos Mariela Jiménez creado el 9 de marzo de 1986 la presión está ubicada en la asociación de vivienda Isabel presentando a la red número 5 el batallón de mujeres señoras y señores de esta institución educativa siempre su paso marcial por esta tribuna de honor 1230 alumnos en general en nivel inicial primaria y secundaria cuenta esta institución educativa 154 Carlos Mariela Jiménez fuente las palmas señoras y señores para esta delegación estudiantil acercamos nuestras banderitas donde están los vecinos vamos vecinos saludemos a los alumnos que vienen el día de hoy a demostrar el sexismo ese patriotismo por estos 583 años de nuestra independencia nacional se va a decidir la institución educativa el ronario el pleno la banda de guerra de esta institución educativa va a tomar su ubicación efectiva para luego marcar el paso de la delegación de la plaga de docentes la escorta en estado mayor y la delegación estudiantil para hacer su paso por esta tribuna de honor señoras y señores entonando la banda la plaga de docentes señoras y señores con su director del pilar del pilar de docentes va a hacer su paso por esta tribuna de honor el profesor marxilliano don el profesor Juan Rodríguez el profesor de la plaga y el profesor de la plaga de salvo y con la última tira de inicio el profesor de los alumnos de la plaga y el profesor y actualmente el profesor Rodríguez del pilar de la plaga su director y el profesor del didáctico César Rodolfo Callado Ramírez coordinador académico Francisco Luis Miguel Armado coordinador académico Siglo Maríbal de Salen y la CUP Castillo aquí está la plaga de docentes de profesores de forma fuerte de esta institución educativa que dirige a una población escolar de 933 alumnos 38 profesores auxiliares de educación 4 8 trabajadores la plaga administrativa y directivos 1 2 profesores y aquí están señoras y señores la plaga de docentes el terminal jurático de la institución educativa Ramírez Triadé Triadé una esculta portando nuestro emblema nacional haciendo su paso parcial con esta tribuna de dolor Sergio Ramírez Triadé Triadé 15 años de amor inagotable aquí están los alumnos y los alumnos señoras y señores para esta desplazación estudiantil en este 2004 ha logrado la ejecución de los proyectos de una buena comunicación nace una mejor relación periodismo cultura de paz proyectos sobresexuales productoras de la salud proyectos como somos líderes en el futuro de paz y proyecto habla así ese proyecto habla de innovación tecnológica costar aquí están señoras y señores el patrallón peladores haciendo su paso para el tribunal de dolor el patrallón de mujeres marcando ese paso en la ciudad presentes también en los 181 años de esta independencia de la ciudad Jorge Ramírez Triadé haciendo su paso parcial este tribunal de dolor aquí tenemos la bandera señoras y señores y saludemos a esta desplazación de ciudadanía la red es presente en este gran desplazación del colapio distrital que organiza la municipalidad de sanfano del delante en la zona 05 la EFE comprende a 800 instituciones educativas más de 251 alumnos y atribuye a esto señores y señores señoras y señores señoras y señores la banda de guerra de la institución educativa de la gran amauta José Carlos Mariate vamos a recibirlo con esas fuertes palmas a esta delegación de la banda de guerra que van a mantener el paso para que con ese sinismo y patroquismo la plana docente de este colegio para dar su paso marcial por esta tribuna de honor señores y señores representando a la red del número 6 la institución educativa 139 gran amauta José Carlos Mariate con su lema es disciplina esfuerzo y eficiencia señoras y señores unido la plana docente del colegio de la banda José Carlos mariate dirigido por el profesor Eutrofio Espinoza Cati va a ser su paso la plana de docentes el estado de los tres profesores de esta institución educativa el director licenciado Eutrofio Espinoza Cati los profesores dirigido a una población de dos mil educandos en universidad primaria secundaria 70 profesores plenamente capacitados en las pruebas paradigmas educativas aquí está la plana de docentes de esta institución educativa 139 gran amauta José Carlos Mariategui para hacer su paso por esta que dura menor glorioso colegio gran amauta José Carlos Mariategui invitado en la cooperativa Juan Canay altura de paradero 14 de la vida dice el campo grande la escolta cortándole del idioma nacional marchando haciendo su paso que está y por este tribunal de docentes levantemos las banderitas asesinos señores y señores y que miremos a la celebración de estudiantes de este colegio muy bien el colegio de la gran amauta es el Carlos Mariategui nuestro alma mater de la gran amauta José Carlos Mariategui presta servicios educativos a una población es solar de los mil educados la institución educativa de la gran amauta José Carlos Mariategui cuenta con una infraestructura moderna y se viene aplicando las tecnologías de la información y comunicación del proyecto de colaboradores guascarales el batallado de varones con ese paso marcial haciendo ese paso impacto de la figura del mundo con excelente disciplina esfuerzo y eficiencia desaporte para señoras y señores para esta institución educativa número 539 de la gran amauta José Carlos Mariategui se va a destruir la banda de guerra de esta institución educativa número 139 de la gran amauta José Carlos Mariategui representando a la red educativa número 6 señoras y señores señoras y señores los jurados calificadores están tomando nota de esta institución de la agregación de esta manera finalizado el paso de la red que me dio a su fe y ahora la agregación de la número 00 con el reto de la un orgullo de la institución de la educación de la legislatura es la institución educativa número 150 señoras y señores de la vacía va a tomar la publicación de la banda de la de la institución educativa 151 Micaela 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 es la profesora de la institución dirigiendo a la de 3.000 alumnos aquí está la institución educativa de la vacía de Curuso Cotute el profesor encarado de esta institución Edwin Sagura Aponte los subdirectores Arnaldo Gonzalo Santos haciendo su paso también con una clara docente altamente capacitada en número 4 profesores en el nivel primaria 48 profesores en el nivel secundario 44 profesores y en el 412 17 profesores vamos a saludar a la plana docente del institución educativa 141 y saludaremos con estas fuertes formas a esta plana de profesores que dirigen a más de 3.000 alumnos institución educativa ubicado en Cruz de Otumbre institución educativa un caer vacías 19 años de vida institucional profesores altamente capacitados la plana de los estes hoy también se hacen presentes en esta madre fecha de los 183 años de nuestra independencia nacional señoras y señores directivo por el profesor Erika Buaponte creado el 4 de octubre de 1985 ubicado en el asentamiento Manos Cruz de Osofe va a hacer su paso señoras y señores la escolta de la institución educativa 151 Micaela Los Tiras esa fuerte palma para la escolta primer puesto en el proyecto la naturaleza desvira organizado por la UCE en el 2002 medalla de plata y de dos en las diferentes disciplinas deportivas en las que resante el campeonato de petismo en el 2002 ganadores de primeros puertos en concurso de la temática organizado por colegios en coordinación con las académicas que se se van a o con las otras cuenta con una posiciosa escolta ganadora de muchos frentes de los presiones estiles y así ha descargado el nombre de su el colegio Los hallazgos y caídos se estiran ante las autoridades que presiden esta magna ceremonia y le desplazan a su alma mater con la satisfacción de haber dejado en alto el nombre de su institución 151, Huicaela Bastidas. Aquí está el batallón de valores de esta institución educativa, marcando el paso triunfal, un paso marcial por esta tribuna del honor. Los hallazgos y caídos estirando por esta tribuna del honor y regresarán satisfechos por su alma mater y haber dejado en alto el nombre de su institución. Vamos a despedir a la banda de guerra de la institución educativa, si esta banda de guerra se ha partido el paso de la delegación esplazada y de la institución educativa, Huicaela Bastidas. La organización Mariscal Cáceres, a la altura del Palero 5 de la Avenida Víceps. Este centro educativo particular María Montesor actualmente cuenta con 1.200 alumnos distribuidos en el inicial, primaria, secundaria de noves, centro de educación ocupacional y el programa no escolarizado para adultos que da la opción de culminar sus estudios. Señoras y señores, el alumno, el brigadier, portando el nombre de esta institución educativa que va a hacer sus pasos por esta tenura de honor. Las niñas representando también a esta institución educativa María Montesor y vamos a recibir con esas fuertes panas a la banda de guerra de esta institución educativa. El día de hoy va a hacer su paso por la tenura de honor presentes también con ese civismo, con ese patriotismo de identificarse con nuestra patria con estos 153 años de nuestra independencia nacional. Señoras y señores, hoy, sábado 24 de julio, la Municipalidad de San Juan de Unilancho, la Unidad de Educativa Local Nº 5, han organizado este grande estilo civico-colar conmemorando a los 133 años de nuestra independencia nacional. La banda de guerra va a tomar su ubicación respectiva para hacer su paso la plana de docentes de esta institución educativa ubicado en la organización Mariscal Cáceres. Señoras y señores, 12 redes educativas de nuestro distrito representados por los colegios nacionales y particulares están presentes aquí en este gran despide civico-colar 2004. La bandera de la patria, la bandera roja y blanca que camina y camina con si fuese el bien reflejo en el espíritu del guano. Y en un alma educativa particular, Panina Montesori, la plana de docentes va a hacer su paso por esta tenura de honor. Señoras y señores, el director Chabel Evangelista de Paz va a hacer su paso por la plana de docentes de este centro educativo a quienes vamos a celebrar con esa fuerte palma, señoras y señores. Alexio, en estos instantes, hace su paso por esta tenura de honor a plana de docentes con los candidatos efectivamente y con ese paso marcial están haciendo su presente también en estos ciento siete y tres años de nuestra independencia nacional. En este privado, María Montesori, que habla en el mil novecientos y veinte, el libro cuenta con mil doscientos alumnos distribuidos en inicial, primaria, secundaria de menores, centro de educación ocupacional y el programa no escolarizado para adultos que daba opción de culminar sin estudios. Equipado con talleres de cosetología, de computación de una biblioteca escolar. La actividad de extensión en la comunidad se cae en los niveles de centro educativo ocupacional y dando oportunidad para estudiar para generar su propio trabajo creativo. El Colecto María Montesori es una empresa competitiva formando futuros peruanos con alta disciplina. El éxito se plasma en el gran número de los alumnos que estudian en universidades y se ocupan puestos potenciales en el campo laboral. la exporta de la institución educativa María Montesori va a hacer su paso por esta tribuna de dos, señoras y señores, cortando en sus manos nuestro emblema nacional los colores nuestra bandera nacional con este paso marcial esta institución educativa es de grandes virtudes es de una familia al servicio de su pueblo y saluda al Perú entero el 153 aniversario ser Montesori es el cada día mejor aquí está señoras y señores el patañón de mujeres haciendo su paso por la tribuna de oro haciendo su paso señoras y señores en estos 173 años de nuestra independencia nacional seguramente el patañón de varones de esta institución educativa alumnos que actualmente vienen estudiando con ese optimismo con esa actitud que emana siempre este colegio esta institución educativa María Montesori se cuesta palma por esta institución educativa representando a la red número 7 de la urbanización Mariscal Cáceres la retirada Rocío Padrino Bosque se ostenta por el paso de este centro de Teo la bala de guerra del colegio María Montesori de Mariscal Cáceres se van a despedir señoras y señores de esa manera ازde de esa manera señora señoras y señores de esta manera de esta manera Señoras y señores, vamos a presentarles a continuación a los representantes de la red número 8, la institución educativa 1183, Saúl Cantorral Guadalajara. Va a ser su caso, nuestra tribuna de amor, va a tomar su ubicación respectiva a la banda de guerra de esta institución educativa 1183, Saúl Cantorral Guadalajara, el asentamiento urano Saúl Cantorral Guadalajara. Señoras y señores, respiren con la mano la unidad de gestión educativa local y la municipalidad de San Juan de Villancho. La unidad de gestiones educativas locales, por el proyecto de Chaleño y aplicación de nuevas miliones. Va a ser su caso, la plana de docentes de este centro, el patino, la plana de docentes. Hola, señoras y señores, y aquí está, señoras y señores, haciendo su paso el licenciado Arauco Supamora. Relíjate a Dios, que actualmente los y claros de docentes hacen su paso. Por eso es la tribuna de amor. La plana de docentes que viene, que siempre se viene preocupando por unidad, una educación de calidad a los asentamientos. Esa fuerte palma para la plaza de los entes, el personaje mágico de esta institución eurotiva. Aquí está la escuta del colegio estatal de menores 11.73 a un campeonato de unir, forzando nuestro emblema nacional, marchando con ese paso marcial, señoras y señores, y saludando a las tribunas de Oro, de la circulación actualidad, su infraestructura ha dado grandes avances como el de construcción original, un pabrión de seis taulas, un monarco laboratorio y biblioteca, también es el mecánico de producción, zapatería y tarjitería, y próximamente el proyecto de Oaxarán. Este colegio estatal de menores 11.73 fue creado el 5 de mayo de 1924, ubicado en el asentamiento humano Saúl Cantral, siendo su primer director el profesor Genado, aparte de espinosa, actualmente tiene los niveles de primaria y secundaria. En el nivel primaria, cuenta con dos secciones de primera a sexto grado, con un total de 846 alumnos, siendo la subdirectora, la profesora Apartares, Fadaliana Gatiloveva, en el nivel secundario, está ascendido por docentes altamente calificados, que garantizan una educación de calidad, contando con 17 secciones, y un total de 640 alumnos. La institución educativa, Saúl Cantral, hoy presente en el profesor Cívico Escolar, la mano por la policía de la Unidad de Educación Educativa Local, por la unidad de la Unidad de Educación Educativa Local, en la cooperativa de Vivienda Cantobrande, Valle, Salón y Huáscar, pronto se preparan los vecinos de Sáquedra, las inauguraciones de la pista. Señoras y señores, vamos a anunciar la presencia ya, por esta avenida de la peruanidad, avenida convertida, por supuesto, el día de hoy, avenida a todos ustedes de la independencia y avenida de la peruanidad, para hacer su paso a las diferentes elecciones, el día de hoy, se hacen presente, para decir, estamos contigo, pero te llevamos en nuestros corazones, en estos 533 años de nuestra independencia, la Banda de Guerra de la Institución Educativa Número 146, su santidad, Juan Pablo Segúndez, a fuertes palmas para la Banda de Guerra. Esta institución educativa está ubicada en el acercamiento humano, su santidad, Juan Pablo Segundo. Señoras y señores, esta institución educativa 146 está dirigida por el actual director licenciado, en la educación primaria, la actual subdirectora en educación primaria, licenciada Julia Valdivia, y el subdirector licenciado Juan López Cárdenas, con un total de 90 profesores jóvenes dinámicos, a seguir laborando, el subdirector de la institución educativa 146, que tiene a su cargo la dirección de 90 profesores, actualmente la subdirectora licenciada Julia Valdivia, de educación primaria, y en educación secundaria el subdirector licenciado Juan López Cárdenas. Aquí está en la plana de docentes de esta institución educativa 146, su santidad, Juan Pablo Segundo. Creado en el año de 1984, en el asentamiento humano, su santidad, Juan Pablo Segundo, profesores jóvenes dinámicos, aptos para seguirlo abonando, el bien de la niñez estudiosa, de la zona alta de Casco Grande. Con esta marcha, victoria, victoria, hacen su paso, señoras y señores, la escolta, de la institución educativa 146, su santidad, Juan Pablo Segundo. Esa fuerte palma con la escolta, señoras y señores, con ese paso de hacer, agitamos las banderas, señoras y señores, nuestra banderita, saludemos también, esa fuerte palma a esta delegación estudiantil, ganador de la bandera, de todo el incidio, y del progreso de la República, ganador de la bandera, de esa nivel provisional y distrital, ganador de la bandera, es la primera fase del incidio, la región número 8, educación educativa 146, que guarda confianza a la comunidad, con familia, y demás comunidades sanitaria, alma mater de los ex-alumnos, que actualmente se encuentran con grandes primos universitarios y profesionales que funcionan en las empresas públicas y privadas. Señoras y señores, el Batallón de Mujeres demostrando también ese paso marcial, dando el gesto de las mujeres también están presentes en estos grandes acontecimientos. El Batallón de Mujeres, aquí están los jóvenes de esta institución de edicopía número 146, su santidad, Juan Pablo II, pegado en el año de 1984, actualmente con nivel de educación primaria de menores, secundaria de menores, educación básica alternativa del curso de noche, total de 2.900 alumnos distribuidos en sus tres turmas, y ahora sí, señores. Se va a despedir la banda su santidad, Juan Pablo Seudo. De allá los muchachos también, que se identifican con lo nuestro. y ahora sí, señores. ¡Gracias! 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 ¡Abrótale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presente! ¡En estos quinto primeros años de otra independencia nacional! Y el presente año escolar se creó una inicial el 12 de abril de 2004. Señoras y señores. Esta institución educativa fue creada el 31 de mayo de 1978. Iniciativa de los padres, de familia, de la comunidad de este asentamiento humano 9 de octubre. Esa fuerte palma, señores y señores. Pasen sus pasos, señoras y señores. Es el batallón de valores de esta institución educativa lista número 116, Abraham Vandeomar. Esa fuerte palma, señores y señores, para estos gallardos jóvenes haciendo su paso brutal por esta tribuna de honor en estos 173 años de nuestra independencia nacional. Hoy, todos presentes, orgullosos y siempre, por supuesto, llevando nuestros corazones, nuestro emblema nacional, los colores de nuestra patria. El colegio nacional, listo número 153, Alejandro Sánchez Arteaga. Representando a la red del número 10, va a hacer su paso, el licenciado Luis Benzogara Bernaula. Bueno, señoras y señores, señoras y señores, con su coordinadora de la primaria, licenciada Gloria Solán Pestazo. Coordinadora secundaria, licenciada Tina Pío Calizalla. Señoras y señores, hagan su paso por esta figura de honor Hoy, señoras y señores, presenta el Colegio Nacional 153 Alejandro Sánchez Santiago, la plana docente de este nivel Viene haciendo su paso, señores y señores, por esta figura de honor Un creado del año del año 185 Cuenta en la actividad a todos los niveles de primaria y secundaria Con 1.200 alumnos, nuestro colegio lleva el nombre del niño héroe Que nació el 17 de julio de 1937 en Turla Y falleció el 10 de marzo de 1941 Al intentar destacar a cuatro niños de un incendio Y es por eso que es considerado el héroe de la Policía Nacional Escolar Los indiretores, licenciada Dina Brillo Canizaya Licenciada Víctor Aguadamiga, licenciada Rosa Flores López Y su directora, licenciada Dina Brillo Canizaya Y su directora, licenciada Dina Brillo Canizaya Una actividad a nivel primaria, licenciada Dina Brillo Canizaya Aquí está, la escuelta Cortándonos contra el norte nacional Marchando valentemente Haciendo su paso, triunfal por esta tribuna de honor Señoras y señores Y señores, y señores Y señores, a nuestro alcalde Y señores, y señores Y señores, a nuestro alcalde 51 de la carretera Ceregrino y la metropolitana 8 de la carretera Ceregrino y el provincial Y de la cita Mostrera, Italia Ceregrino y el Partido de la Ceregrina De la Ceregrina Ceregrina y el Pueblo Canizaya Subcampeón nacional por equipos El lujo olímpico 2003 Primero y segundo puesto En la fe de la Cispet 1998 y 1999 Cinco veces Segundo puesto En el concurso de la temática Primer puesto Con la Ceregrina Con la Ceregrina de Salud Con la ONG Ceregrina y el 2003 Primer puesto en el Festival de Ranzas, organizado por el Centro de Cultivo Divino Maestro en la Municipalidad de Chorreos en el 2005. Primer puesto en Junquita de Vida de la Vuelta Primaria 2003. Zulema, Disciplina, Estudio y Eficiencia. Alejandro Chávez Arteaga, Colegio Nacionalista Muro, 133. Bienvenidos al mundo del video, un lugar en donde encontrará gratos recuerdos que disfruta gracias a la magia de Castro Producciones. Lo mejor en video, ya menos Castro Producciones. Vive cada momento de tus emociones. Ahora sí a bailar y a gozar ese pañuelito. ¡Y nos vamos al norte! ¡Suscríbete al canal!